¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una hamburguesa. ¡Puppet! Empecemos a dibujar. Ahora dibujemos una hamburguesa. Dibujo el bollo en la parte inferior, luego la carne, luego le dibujo un pedacito de queso, ensalada y finalmente el otro bollo encima. ¡Ese pan se ve delicioso! ¡Excelente! Ahora dividamos el todo con líneas como esta. Finalmente dibujemos pequeños círculos en todos los carriles. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja, amarillo, luego verde claro, azul claro, azul claro, púrpura, ¡asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!